A Cancerbero lo asesinaron y se confirmó lo que era un secreto a voces. Aunque que esto se haya confirmado parecería una buena noticia, las intenciones y la inoperancia en el caso dejan muchísimas dudas. Hablemos del caso del rapero venezolano Cancerbero, la cronología de todo hasta el día de hoy, las diferentes versiones y por qué el gobierno venezolano y las elecciones de 2024 juegan un papel muy importante. Tyron González Oramas fue uno de los raperos más importantes de Latinoamérica. Visitó Colombia varias veces e incluso hizo parte de un hip hop al parque. Lastimosamente su carrera fue corta. Él murió el 20 de enero de 2015, con tan solo 26 años y murió en Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela. Bueno, pasemos al caso más concretamente. Según los primeros informes, el cuerpo de Cancerbero fue encontrado más o menos a las 5 de la mañana de ese día, después de supuestamente haberse lanzado del décimo piso tras haber apuñalado a su amigo Carlos Monlano. Sin embargo, desde el comienzo del caso, su muerte junto a la de Tyron estuvo atravesada por pruebas inconclusas y hechos bastante confusos. La primera hipótesis que salió fue la de homicidio-suicidio y se lo atribuyeron a un caso depresivo por esquizofrenia por el que supuestamente pasaba Cancerbero. Sin embargo, rápidamente los fanáticos del rapero comenzaron a dudar de esta primera versión que dio además la prensa venezolana. Esto es importante, como que la primera versión la dio la prensa. Ahora, en el lugar de los hechos, se encontraba Natalia Mestica, que era la esposa de Monlar y la manager de Cancerbero, quien aseguró haber visto todo lo ocurrido. Esta versión fue entregada a la prensa por su hermano Guillermo Mestica. Y así nomás, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado de Aragua dio por cerrado el caso. Para 2015, Tarek William Sapp, el defensor del pueblo en ese momento, afirmó que, según los testimonios de las hermanas de Cancerbero, la ventana por la que supuestamente se tiró había sido manipulada. Asimismo, las hermanas y otros familiares desmintieron que el rapero sufriera cualquier trastorno psicológico y resaltaron cosas que no eran coherentes con el crimen que habían descrito. Por ejemplo, Cancerbero, al momento de encontrar su cuerpo, no tenía la sangre suficiente que indicaría que apuñaló a alguien. Además, su cuerpo fue encontrado con los pantalones abajo y todas las cámaras de seguridad del lugar estuvieron apagadas ese 20 de enero. El 11 de noviembre de 2023, el mismo Saab, ahora como fiscal general, anunció en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público de Venezuela reabriría el caso. El proceso incluyó la exhumación de los cuerpos y dos autopsias post-mortem, tanto de Cancerbero como de Carlos Monlar. La recreación técnica de la caída, por su parte, contradijo la hipótesis de que Cancerbero se habría tirado. Y de hecho, Saab afirmó que el suicidio sería descartado porque la autopsia mostró que Cancerbero fue apuñalado y además fue golpeado por un objeto contundente. Ahora, acá es donde todo se pone más enredado. Después de volver un espectáculo en una rueda de prensa, mostrando las pruebas que encontraron y las otras pruebas que se perdieron sin tener en cuenta en ningún momento a la familia. ¿Por qué Saab, el fiscal general y el defensor del pueblo en ese momento, no tomó en serio las contradicciones que decía la familia de Cancerbero que habían en el caso? Porque ahora, ocho años después. El 21 de noviembre de 2023, Saab dio a conocer la imputación de cargos a Natalia Méstica y a Guillermo Méstica por el delito de falsa atestación y obstrucción a la justicia. A las falsas declaraciones también se suma que ellos testificaron haber llamado al 911 o a emergencias y eso nunca pasó. No hay registro de eso. Pero la pregunta sigue ahí. Las pruebas que desaparecieron, ¿quién las desapareció? Dos heridas cortopunzantes que tenía Cancerbero antes de lanzarse no fueron registradas en la autopsia. La ropa y el arma homicida fueron destruidas sin la autorización del tribunal o del ministerio público. ¿Por qué intervinieron las instituciones estatales? ¿Cómo apareció el celular de Cancerbero restaurado de fábrica y nadie dijo nada? Y sobre todo, porque el fiscal general cuestiona ahora que el caso se haya cerrado así. El video en el que Natalia Méstica confiesa su crimen fue publicado directamente de la cuenta de Saab. Y ahí, además de admitir los dos homicidios, afirman que tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el SEBIN, fueron los encargados junto a su hermano Guillermo de alterar la escena del crimen y recibir por eso 10.000 dólares. Seguramente ya todos vieron el video, además de lo obvio que es que parece ensayada. Toda esta resolución del caso parece estar atravesada por grandes casos de corrupción del gobernador de Aragua en esa época del 2015 y además de una agenda política muy clara para el 2024. Las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo año. Aunque Claudia Méstica, sobrina de Natalia, sacó un video también desmintiendo todo, rechazando las declaraciones y diciendo que eran falsas. Puede ser cierto o no, quizás nunca lo sabremos, pero lo mucho que se tardó y el clima político en el que se da todo deja muchas preguntas. Porque cómo más se abre camino una dictadura entre votantes desconfiados y cansados teniendo el índice de desfavorabilidad más alto de Latinoamérica si no es a costa de la vida de dos personas y de sus familias.